Bueno, Marcelo, ¿cuál es el motivo de esta conferencia de prensa? El motivo de la conferencia es reiterar un pedido que nosotros le hicimos al gobierno de la provincia el 20 de noviembre pasado, donde le planteamos la necesidad de una urgente convocatoria a la mesa de negociación. Desde esa fecha hasta acá han habido novedades en términos políticos de la provincia, el gobernador ha decidido el adelantamiento de las elecciones, por lo tanto entendemos que, como es su máxima responsabilidad también garantizar el inicio del ciclo lectivo, que adelante la convocatoria en instancia de negociación. No queremos quedar metidos en el medio de una discusión que sobre la fecha de las elecciones va a generar que se distorsionen los temas que se tienen que resolver con vista del inicio del ciclo lectivo. Venimos de experiencias muy malas para la escuela pública de la provincia, como han sido el año 2016, 2017 y 2018, donde no pudimos empezar en tiempo y forma. Bueno, esperamos que este año, como lo hemos planteado otras veces, tener éxito en que el gobernador dé cuenta del interés que tiene por la escuela pública y que convoque oportunamente y podamos resolver los temas que están pendientes de solución. ¿Cree que la campaña va a demandar la atención a esto y no a los temas que han pedido? Yo creo que debe ser un tema de la agenda, porque es claramente una problemática que tenemos como provincia de no poder resolver oportunamente temas que después hay que resolver sobre el inicio del ciclo lectivo teniendo consecuencias severas para el normal dictado de clases. Entonces esperamos que del gobernador de la provincia esté esta convocatoria que nos permita discutir anticipadamente, como le hemos pedido cada vez que nos hemos encontrado ante el inicio del ciclo lectivo, los temas que después sobre el inicio hacen que tengamos esta incertidumbre social que afecta a toda la población de la provincia de no saber si se empiezan las clases o no se empiezan. Hay una fecha probable de inicio que es el 6 de marzo. Bueno, nosotros queremos el 6 de marzo estar en las escuelas, queremos estar con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes, pero queremos que antes de esa fecha se resuelvan los temas que están pendientes de resolución. ¿Y ustedes pretenden una mesa salaria como esta? En principio me parece que hay una experiencia de últimos dos años que ha sido por lo menos valorada positivamente por nuestras compañeras y compañeros, que es la actualización trimestral de acuerdo al índice de precios. Ahora eso solo no alcanza, hay otros temas que hay que resolver, que son de vieja data, que el gobierno los conoce, que condicionan el normal dictado de clases después cuando el ciclo lectivo comienza y eso esperemos que se resuelva. Así como que se nos garantice la infraestructura que hoy está siendo necesaria para garantizar bancos a cientos de niños y niñas en la provincia, que se actualicen las partidas de comedor de acuerdo a lo que también se actualizan los índices de precios. Digo, me parece que estas son temáticas que el gobernador y sus ministros la conocen perfectamente y que podríamos resolver rápido si existe la voluntad de hacerlo. ¿Están dispuestos a reunirse en enero, en febrero, a sentarse? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos ya, en el momento que eso se produzca estamos dispuestos, fines de diciembre, primera quincena de enero, cuando sea, pero digo, el 9 de enero es la fecha en que el gobernador tiene que tomarse la licencia, porque es candidato, bueno, antes de esa fecha debería haber algunas, por lo menos, delineada alguna estrategia de cómo vamos a discutir con vista del inicio del ciclo lectivo. Nos preocupa, insisto, poder empezar el ciclo lectivo como nos lo debemos. El primer día de clases con nuestros estudiantes, con nuestras comunidades educativas, porque somos maestros y maestras y queremos que esas condiciones se garantizan.